Todo tiene que irse Aunque no quieras No te entiendes de ti, si quieres o no quieres Tu no quieres, querer es un asunto Por una cosa hay que obedecerla Obedecer la palabra de Dios Tienes que irse de ahí Fuera de ahí Fuera Totalmente o que? Totalmente Totalmente, vamos a quedar libres ya Todo se acabo, estamos a quedar libres Fuera de esta mujer La orna y la orna y la orna y la orna y la orna Queda libre, esta hija de Dios Fuera de ahí Chao, fuera, para siempre, para adentro Queda totalmente libre Ve la diferencia cuando la persona es de Dios Y no es de Dios Entonces el bueno es la persona que sale de Dios De Cristo Entonces ya lo vemos, uno sabe la palabra, ellos saben Entonces uno sabe gastar No, pero es que no Este amor de Dios Ellos saben que este amor de Dios se va a seguir Todos o que? Todo o que? No dejen nada en esta muerte, nada Nada, nada Nada Tampoco ni ruina económica Pero el problema que tiene esta mujer Va a quedar sin plátano De modo también te va a quedar esta mujer Amén Como el que queda totalmente libre Sana Y bajo bendición total Se acabó el tormento de esta hija de Dios Se acabó el tormento de esta hija de Dios Se me queda libre En el nombre de Jesús libre Estas mujeres muy amadas Y muy llamadas a mi suele Jesucristo Muy amadas Muy amadas Muy amadas Muy amadas Muy amadas a mi suele Jesucristo Muy amadas Muy amadas Muy amadas Se va a des amor totalmente Como el que queda libre totalmente Totalmente se va a dar rechazo Este Dios se va a dar rechazo Con su reino rechazo Fuera de ahí Fuera totalmente Dice que ya el libre está muerto Libre totalmente Totalmente libre Palabra de gloria a Jesucristo Libre Eres libre mujer Gracias Jesucristo Gracias Jesús Por liberarme Por liberarme Gracias Jesucristo Se fue la carga hermana Amén 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 Un momento Por radio hermana Díganme la cámara Jesús te amo Jesús te amo Jesús eres bueno Amén Gracias por amarme tanto Alabado sea Señor ¿Cómo se siente hermana? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Muy ligerita Muy ligerita Gloria a Dios ¿Y cómo llegó? Bien cargada Amén Ya se fue Amén Gloria a Dios Aleluya Gracias Ahora sí Él es bueno